Hola, buenos días, damos la más cordial bienvenida al licenciado Luis Mejorada de JJ Business Consulting y bueno, para proyecto 7 vamos a iniciar una pequeña entrevista. Si nos puedes contar un poco de ti, licenciado Luis. Claro que sí, pues mira, a manera en resumen, algo muy sencillo es que me gustan mucho los retos, me gusta mucho la complejidad de los mismos, siempre le entro a las cosas bien grandes. Hace tiempo comentaba con un par de amigos que si mi visión no me daba miedo, no era una visión, entonces me gusta mucho y me apasiona lo que hago, decidí emprender con una razón y un motivo de poder hacer las cosas de diferente forma y siempre me he caracterizado por ser esa persona, ser alguien muy diferente, ser alguien que proponga ideas frescas, innovadoras. Yo siempre le he dicho a mi equipo, soy un desastre cuando trabajas conmigo, siempre te estás riendo, siempre estamos bromeando. La verdad es que siempre hago que el ambiente, cuando estás conmigo, te la pases súper bien, sobre todo aprendamos, crezcamos, conozcamos y sobre todo podamos lograr muchas cosas juntos. Más o menos es lo que me puede caracterizar. Ok, muy bien, pues claro que sí, además uno de los miedos es al que todos en un momento dado nos enfrentamos. Correcto. ¿Verdad? Muy bien. Ok, Luis, ¿cuál es tu filosofía de trabajo? Ah, está muy buena esa pregunta. Fíjate que al ser una persona que nunca se da por vencido, me gusta mucho una frase de Martin Luther King, incluso en nuestra página web viene esa frase, porque hace un par de años tuve un proceso muy difícil, sufría de crisis de ansiedad muy fuertes, que nunca se lo deseo a nadie, la realidad es que es horrible, pero sacó lo mejor de mí, en el 2016 ocurrió esto, leí un par de libros y vino una frase que me cambió la vida por siempre y me gustaría citarla para que alguien más la pueda apropiar, si puedes volar, vuela, si no puedes volar, entonces corre, si no puedes correr, entonces camina y si no puedes caminar, entonces arrastrate, pero hagas lo que hagas, nunca dejes de avanzar. Entonces, la realidad es que así funciono, he tenido etapas, he tenido crisis, pero siempre conceptualizamos de una forma muy diferente la crisis en la compañía, la crisis de manera personal para mí es una etapa de crecimiento, que es necesario equivocarse, es necesario fracasar para poder crecer, hoy la realidad es que en la compañía trabajamos bajo esa filosofía de no hay un imposible, si no hay nadie que lo ha hecho, nosotros vamos a ser los primeros en hacerlo, entonces es muy difícil que en la compañía exista un no podemos, no lo logramos, no sabemos, porque nos caracterizamos por ser altamente competitivos, y entonces eso viene desde mí hacia mi equipo y también lo compartimos a nuestros clientes. De acuerdo, además yo creo que sí, ¿no?, de los fracasos y errores es de lo que vamos a aprender y yo siempre he pensado que van a ser nuestras fortalezas, ¿no?, para poder seguir adelante. Así es, siempre. Muy bien, Luis. ¿Por qué se consideran la vaca púrpura de RH? Bueno, esa pregunta, hiciste la tarea, muchas gracias. Mira, retomando un poquito lo que hablamos en el punto anterior, la pregunta anterior, ¿cuál es nuestra filosofía? La realidad es que empleamos una filosofía de nunca darnos por vencidos, es más, lo decimos todo el tiempo, nunca nos daremos por vencidos, y la vaca púrpura en Recursos Humanos, nuestra compañía, que es la de todos ustedes, hoy ofrece servicios y productos únicos. Hay muchas compañías como nosotros, pero cuando alguien nos dice, ¿cuál es tu competencia? Por ejemplo, ayer la persona que tengo en redes sociales me decía, ¿quién es nuestra competencia? Le dije, es que nadie es nuestra competencia. Muchas empresas hoy ofrecen servicios como los nuestros, pero no tienen un proceso como el que nosotros llevamos a cabo, entonces nos hace ser únicos. Además que me he dado la tarea en estos cuatro años, digo, como emprendedor tengo diez años de experiencia, pero en JJ ya tiene la compañía tres años, es una empresa exponencial, y justamente al ser exponencial es porque ofrecemos productos únicos. Desarrollé un sistema de ventas que no existe, de hecho ya tiene un reconocimiento por el mercado, lo lanzamos el año pasado, ahorita vamos a hablar más de ello, pero la realidad es que nos gusta mucho innovar y hacer cosas diferentes, eso es muy importante, que nos gusta siempre emplear con los clientes que hoy no nos conocen, los clientes cautivos, las empresas que hoy todavía no nos conocen. El diferenciador que siempre marcamos como pauta de trabajo es, ¿estás dispuesto a hacer algo diferente? Porque muchas empresas hoy se resisten a hacer algo diferente, entonces justamente esa es la parte de ser la vaca, ofrecer servicios únicos y repetibles, que además generen un buen valor y un valor agregado a las empresas, y además estas mismas puedan validar conforme a resultados. Claro, muy bien. Aunque fíjate que yo siempre he pensado que la competencia es buena, porque si no hubiese competencia no hay para dónde irte a ver más opciones, y para todos va a salir eso, ¿verdad? ¿Qué es Legión de Ventas? Mira, Legión de Ventas, justo retomando el punto anterior, y coincido al 100% contigo, o sea, creo que hoy tenemos muchísima competencia, también muchísimas empresas que incluso han copiado ya nuestros modelos, te voy a platicar una historia, estoy en un círculo de negocios, y esta misma tiene un grupo de WhatsApp, donde todas las empresas por medio de reglas hablamos de liderazgo, productividad, entre otras cosas, y surgió algo muy chistoso, porque hablaban de liderazgo, nosotros vamos a lanzar un producto el 23 de julio, se llama la Escuela de Líderes, la Escuela de Líderes tiene como facultad ofrecer soluciones altamente valiosas a las compañías, porque tengo que confesarme contigo, que a mí me despidían de todas las empresas donde estaba, por malos liderazgos de jefes que tuve inmediatos, entonces al ser y generar propuestas muy diferentes, a la empresa le daba miedo poderlas impulsar, que hoy han sido muy bien recibidas por parte de nuestros clientes en JJ, entonces Legión de Ventas surge con el propósito de ofrecerle a toda la parte comercial y de emprendedores, un emprendedor que hoy no vende, no es emprendedor, y una empresa que necesita para crecer clientes, entonces nosotros ofrecemos unos servicios muy interesantes, Legión de Ventas surge con este motor y propósito, de por medio de 18 pasos, ayudarte a encontrar soluciones efectivas, para que ayudes a tu cliente a comprar, empleamos nosotros una frase bien interesante, a ver qué opinas, todos venden, pero nadie compra, es decir, tú vas a un evento de networking, un evento de negocios, y lo primero que haces es ofrecer tu tarjeta, y nunca te llaman, o les llamas y nunca contestan, entonces hoy la realidad es que enfrentamos una nueva era de las ventas, donde el ciclo de la venta ha cambiado, les damos la facultad a estas empresas que hoy nos visitan en nuestros cursos, de actualizarlos, que la forma de vender es muy diferente, primero te conocen, después te relacionas, y después haces negocio, hoy las ventas son de conciencia, y entonces hoy las empresas invierten, y desean invertir en ti, para que, por medio de la confianza, que así prácticamente nosotros llamamos y manifestamos que son las ventas, un sinónimo de confianza entre dos personas, es por eso que nosotros compartimos esa expertise, les decimos por qué hoy nuestras ventas son 90% asertivas, de 10 cerramos 9 clientes, y hay muchas empresas que tienen ese problema, tienen muchos clientes que aún no se pueden conectar con ellos, y pues bueno, empieza ahí un tema muy complejo en las compañías, más o menos eso es lo que es legión de ventas. Ah, muy bien, Sí, fíjate que yo he observado algo en algunas compañías, no en todas, que cuando hay gente joven, los jefes, que en su mayoría también ya son gente adulta, con mucha sabiduría y conocimiento desde luego, pero les da un poquito de miedo, el que gente joven como ustedes, venga a sugerir, a dar nuevas opciones, y siempre he pensado que hay que confiar en la juventud, porque siempre vienen frescos y con mucha innovación, siempre están a la vanguardia, entonces no hay que tener ese miedo, pero como decíamos anteriormente, siempre hay un poquito de ese miedo, a todos nos das, a todos, y en cuanto a las ventas que dices, igualmente, llegamos a un networking, y lo primero que damos exactamente es nuestra tarjeta, y no nos interesamos primeramente, qué es lo que va a necesitar la otra persona, y es a donde debemos de ir primero, a qué te dedicas, qué es lo que haces, y ya veo si ofrezco mis servicios a esa persona. Exactamente, así es Luis. Oye, ¿y por qué asistir a la Legión? Mira, probablemente suene muy descabellado, pero la realidad es que, ¿por qué asistir? Porque queremos hoy ayudar a muchas personas, en la compañía tenemos una visión encaminada a 20 años, de poder compartir experiencias a más de 15 millones de ellas, tanto en un impacto social, como en un impacto empresarial, y hoy realmente, al compartirte esta experiencia que hoy yo te comento, de que sufrí el despido, y el estar desempleado se siente horrible, la verdad es que es algo que no le deseo a nadie, el tener las ganas, la energía, pero no ser visto por muchas empresas, aunque mandes currículums, y lo mismo pasa en los clientes, estás surgido de vender, quieres vender, y muchas veces tomas decisiones equivocadas, ese es nuestro principal propósito en la Legión de Ventas, y ese es nuestro principal por qué, ¿por qué? Porque queremos ayudar a compañías que hoy tomen mejores decisiones, que puedan cerrar y puedan generar mayor negocio, con los clientes ya existentes y con nuevos clientes, que ofrezcan también soluciones altamente efectivas, y den resultados tangibles para los clientes, que muchas veces no ocurre, fíjate, te voy a compartir, nosotros trabajamos con una empresa de medios muy importante en México, la empresa de, no voy a decir el nombre, pero la empresa de medios más importante de negocios en México, atiende 61 millones de clientes mensuales, es un gran grupo para nosotros, son amigos, son nuestros clientes, y además son nuestros partners para un proyecto para el gobierno federal, y a dónde voy con esto, ellos mensualmente me obsequian revistas, y leí un artículo padrísimo, donde el dueño de una cadena de restaurantes italianos, seguramente muy conocido aquí en la Ciudad de México, decidió cambiar la forma de servir comida italiana en México en el 97, y me encantó la forma en cómo lo expresan en la entrevista, y dice, yo quise hacer una mejor oferta de comida italiana en México, para que los demás también se propusieran ofrecer mejor comida italiana en México, y eso está buenísimo, porque hoy existen muchas empresas de todas las industrias, existen 11 millones de empresas en México, 5.500 diarias mueren diario, 5.000 mueren diario, y entonces queremos reducir esa tasa de mortalidad de las empresas, para ayudar y generar soluciones y herramientas a las empresas, que hoy desgraciadamente o se resisten, o no tienen acceso a esa información, o también desgraciadamente las cabezas no permean a que suceda, nos hemos enfrentado a muchas cosas, y hoy déjame decirte que el porqué también es que ya tenemos un respaldo atrás con clientes, que nos han reconocido, nos han aplaudido, nos han recomendado, porque saben que el escuchar, hoy es la mejor forma de vender, entonces en términos resumidos.